Música Bien, sigamos con un ejercicio 5 y 6 Lo primero es que no quiero que te asustes Vuelven nuestras amigas fracciones Ahora hagamos el análisis No nos asustemos En primera instancia Veamos que pasa Voy a copiar el 1 Voy a copiar el 1 acá Se supone que el denominador está al cubo ¿Cómo sería si no estuviera al cubo? Sería así Este es tan fácil de identificar Van a ver algunos que van a ser un poco más complejos Pero la idea es la misma Yo puedo identificar de dónde nace Saco esos cubos Los voy a poner en el primer paréntesis ¿Ves que no es difícil? ¿Qué pudiera ser difícil? Por ejemplo Que aquí hubiera un número Y esté elevado a 81 Por decir algo O a un número distinto de 3 Se lo hubiera que identificar Con un poquito más de dificultad Identificar con un poquito más de dificultad Bien Pero en este caso está fácil Primero al cuadrado Ojo que el 1 al cuadrado es 1 Y al cuadrado está ahí Menos Cuando el suma El único signo menos Es ese de acá Ojo Parte de la fórmula S por S 1 1 por 1 1 A por B A B Más 1 Partido por B cuadrado Que sería este cuadrado ¿Ven? No era absolutamente difícil Sino que era muy fácil Muy bien amigos ¿Existe algún número? Preguntan Lo primero que tenemos que preguntarnos ¿Existe algún número Que multiplicado por sí mismo Tres veces Me de 16 Muchos van a decir Sí 4 No 4 por 4 16 16 por 4 64 Otros podrían decir 2 2 por 2 4 4 por 2 8 Tampoco Y 54 ¿Existe algún número? Hagámonos Un Una ayuda acá 2 al cubo 8 3 al cubo 27 Es decir 3 por 3 9 Por 3 27 4 por 4 O sea 4 elevado a 3 Dijimos que era 64 5 elevado a 3 5 por 5 5 por 5 Por 5 125 Entonces Esto es súper bueno hacerlo Yo se lo recomiendo ¿Por qué? Porque puedo ver inmediatamente Que el 54 no está acá Por lo tanto No es Un cubo perfecto Entonces ¿Qué hacemos? Omitida No la contestamos Le decimos al profe que está mala No Tiene una pequeña trampilla Tiene un pequeño Paso Más Ese paso Esto no está A veces muy claro Para algunos Para otros sí Pero lo vamos a analizar Fíjense que para que este sea cuadrado perfecto Tendría que ser 8 Es decir La mitad ¿Y cuánto será la mitad de 54? 27 Ahí está la trampilla Entonces ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer acá primero? Lo primero Amigos míos Es Factorizar Por 2 Factorizar Por 2 Para que me quede esto acá Y ahí Con esa pequeña trampilla Con ese pequeño paso posterior Paso adicional Mejor dicho Ya Eso es un cubo perfecto Y eso es un cubo perfecto Entonces ¿Qué había que hacer? Había que Factorizar por 2 Primero Esta Para poder llegar A una suma o diferencia de cubos ¿Ves? Bien Identifiquemos acá Quienes son Nuestros cubos 2 elevado a 3 A elevado a 3 Menos 3 elevado a 3 Y elevado a 3 Como todos están elevados a 3 Ya sé que en el primer paréntesis Va 2A Aquí va un 2 Que no se me olvide Ese 2 que está ahí Un poquito más flaco Pero el mismo 2 Está multiplicando Esta multiplicación no se escribe Pero está multiplicando Menos 3I Bien Ahora me baso en este paréntesis Para construir lo otro Este es el cuadrado 2 por 2 4 A cuadrado S por S Recuerden que esto es más ¿Sí? ¿Por qué es más? Acá Porque Ese signo El único signo negativo aquí Es el que va aquí Los otros todos positivos Con eso ya no me preocupo 2 por 3 6 6 A Y Y luego Más 3 por 3 9 Y Elevado a 2 Con eso hemos llegado Entonces tenemos 3 elementos Un elemento Otro elemento Otro elemento Y otro elemento Ese es la novedad en este ejercicio ¿Por qué es más? ¿Por qué es más? ¿Por qué es más? ¿Por qué es más? ¡Gracias!